¿Puedo compartir pantalla? Sí, aquí lo tengo ya. Vale, pues te dejo Armando. Estupendo. Bien, pues muy buenas tardes. Como ha dicho ya aquí el compañero, mi nombre es Javier Azbani. Os voy a presentar por aquí. A ver, ahora no me sale el botón de compartir. ¿No? Aquí, me va a comer. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Azbani. Como ya ha dicho, como ya ha dicho Simón, pues soy ingeniero de telecomunicaciones, pero me dedico desde hace varios años a un sector de software. He pivotado por varias empresas y ahora mismo colaboro con Appian desde hace un año y pico, más o menos, como consultor de software para proyectos internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa. He colaborado en muchísimos proyectos de software, por mencionaros algunas compañías, Siemens, Johnson & Johnson. Ahora mismo estamos con aseguradoras de Suecia. Entonces, bueno, no sé si mi opinión va a ser válida o no, más que la de otros, pero lo que quiero con todas estas charlas y con este cafelito que vamos a tomar, que espero que os hayáis cogido vuestra taza simpática ahora, es que os llevéis una idea de un poquito de todo lo que se habla mucho del Scrum, ¿no? O sea, todo el mundo cuando va a una entrevista o cuando intercambia cositas con compañeros de trabajo, o si ya habéis tenido algún contacto laboral primero, es un poco de esto de las metodologías ágiles, del trabajo en equipo, del Scrum, de tal, y aunque puede ser una cosa muy caótica, quiero planteároslo de una forma lo más sencilla posible y vais a ver que tiene muchísimas ventajas. Bien, lo primero que tenéis que saber es que tradicionalmente las empresas de software han tenido muchísimos problemas y lo siguen teniendo al organizarse, al hacer un proyecto. Bien, es sabido que cuando se acuerda con un partner o con una compañía importante el hacer un programa de código, una página web o algo, pues se pone un plazo. O sea, eso pasa igual que todo, en las casas, en lo que sea, se pone un plazo y eso tiene que estar acabado para entonces. Entonces, el enfoque tradicional era hacerlo de manera lineal. ¿Qué significa esto? Que, oye, fulano, el 20 de mayo tenemos que tener terminado este proyecto y esto tiene que estar acabado. Y, bueno, pues para esa fecha se hace, igual que un bloque de pisos que un bloque sea. Y esto normalmente suele ser una catástrofe tremenda porque tú a lo mejor empiezas a hacerlo y hay retrasos, hay eventos inesperados, hay historias y eso no hay por dónde cogerlo después. O poneros que llegáis a tiempo pero después de todo el esfuerzo el cliente se ha dado cuenta de que no era lo que querías al final o lo que le has enseñado no le gusta porque tiene un color distinto, este botón no hace lo que le gustaría, que se han dado cuenta en abril, la media, que ya no les vale exactamente. Entonces, es un fastidio y un fastidio grande. Y un fastidio que hace perder tiempo a la gente pero también muchísimo dinero. Hay proyectos que a veces valen miles y miles de euros y conviene tener esas cositas en cuenta, ¿no? Entonces, las metodologías ágiles vinieron un poquito a poner orden en esto, ¿vale? En los años 90 más o menos hubo una serie de ingenieros que pertenecían a compañías como Microsoft, IBM, empresas muy grandes del sector del software en esa época y estaban quemadísimos, esta gente, con esto que os cuento. Oye, me mandáis una cosa, me parto los cuernos trabajando un fin de semana y todo y luego me decís que no vale o luego me decís que está. Entonces, venimos a hablar aquí, a ponerlo claro y se pusieron con las pancartas y todo y entonces hicieron un manifiesto ágil que se llama, ¿vale? Y viene a decir más o menos, ahora os lo enseño en la página, que todo esto en vez de hacerlo de manera lineal hay que hacerlo de manera iterativa, ¿vale? Y lo he señalado aquí lo primero en esta transparencia. Y que el equipo de desarrollo, es decir, la gente que va realmente a poner los ladrillos en el programa que se está haciendo en la página web, pensó también en una placa electrónica. A lo mejor yo estoy aquí hablando de cosas de software porque es lo que me toca, pero vosotros el día de mañana estáis en procesos industriales o en algo de software. Entonces, básicamente esto no podía ser algo lineal. Tú no puedes decir por una fecha se tiene y punto, sino que tiene que ser algo iterativo, ¿vale? Y ahora vamos a ir hablando un poquito con más detalle de esto. El equipo de software, se tiene que hacer software o que hace el desarrollo al final del producto, tiene que organizarse por sí mismo. Y tienen que ser equipos multifuncionales. Es decir, tú no puedes tener un departamento de pica código, otro departamento de hardware, otro de ventas. Vamos a intentar crear equipos pequeños, ¿vale? Que sean crash functional, que tengan distintas disciplinas, pero que en conjunto puedan ir desarrollando ese producto, ¿vale? Otra de las cosas que vamos a hablar en un segundito también es de la inspection y adaptación, ¿vale? De la inspección y la adaptación. Esto es muy importante también, o sea, si el cliente mañana me va a decir una cosa distinta, vamos a intentar estar pendiente con el cliente, vamos a intentar estar pendiente de ellos, inspeccionando, hablando con ellos y adaptándonos. Vamos a ir validando lo que vamos a hacer poco a poco para ver si vamos bien caminados o mañana cambia la historia, ¿vale? Entonces, como os decía, ya el manifiesto, ¿vale? El manifiesto este de la página es feísima, o sea, esta gente eran unos crash, pero los pobres míos en diseño se ve que pecaban. Entonces, todos estos nombres de aquí igual no suena a ninguno, pero son verdaderas eminencias, por eso, pues. O sea, este tío, por ejemplo, Robert C. Martin, ha escrito unos libros que son delicias. Si estáis programando ya para un trabajo el día de mañana, os recomiendo, por ejemplo, este libro, que lo he recomendado otras veces, me parece, el Clean Code, que es de cómo programar bien para que la gente lo entienda y la verdad es que, ya os digo, esta gente son unos crash. Y vinieron a decir todo esto como un poco de, oye, vamos a centrarnos en los individuos que desarrollan el software en vez de en las empresas y en las fechas límites y en todas estas cosas, ¿vale? Sobre los procesos y las herramientas, que es lo que dicen. Vamos a intentar entregar siempre algo que funcione sobre un montón de documentación. Esto es algo que también la gente, cuando entráis en primeras empresas, en prácticas, no documenta todo lo que haces, tal, no, no. O sea, aquí lo que pesa es que tú entres en el software y lo que quieres, más que tú estés generando documentación constantemente. ¿Por qué se hace esto también? Porque si mañana cambia el programa y tiene un colorín distinto o el botón hace una cosa completamente distinta, esa documentación queda soleta. Y ya no tiene sentido haberse escrito 20 páginas a lo mejor explicándolo que hacía un botón que ya no existe. Entonces, un poquito todo eso. La colaboración con el cliente, ¿vale? Es también súper importante. Sobre las negociaciones, lo que decíamos, las fechas límites y todo esto. Y responder al cambio lo mejor posible. Por eso un poco lo de iterar y estar pendiente con el cliente, ¿vale? Pues, bueno, yo os he contado este marujeo y ahora os voy a contar un poquito... Voy a meter muchos memes de los Simpsons. Yo no sé cómo está la generación ahora de jóvenes y de boomers y todo esto. ¿Conocéis a los Simpsons, no? O a lo mejor yo aquí estoy pecando ya de viejo. Claro, vale, menos mal. Digo que a lo mejor no sabéis quién es joven, no quién es tan... Estupendo. Vale, lo primero que os iba a hablar era de un poco de la transparencia, la inspección y la adaptación, ¿vale? Y pongo aquí a Homer con el regulador, ¿no? Con el termómetro porque esto un poco viene a resumir mucho las metodologías ágiles y el Scrum. Básicamente, nosotros lo podemos comparar con eso, con un termo, ¿no? Con un regulador de temperatura. A lo mejor tenemos mucho frío de repente y queremos... Pues no tener frío, ¿no? Entonces nos acercamos al calefactor, al regulador de temperatura, al climatizador, y vemos qué temperatura nos indica, ¿vale? Inspeccionamos qué temperatura hace ahora mismo en la sala. Y si vemos que no es una temperatura que es buena para estar calentito, pues la adaptamos, la cambiamos, ¿vale? Y eso se puede hacer porque es un proceso transparente. Es decir, yo puedo medir siempre en todo momento qué temperatura hace en la sala y puedo regularlo. Tengo también las herramientas para poder adaptarlo. Y eso es un poco lo que viene a decir el Scrum. Y es el problema principal porque a veces, muchas veces, las empresas no pueden aplicar bien Scrum. Porque algunas de estas tres patas fallan. O no son transparentes o no nos dejan inspeccionar con facilidad todos los datos del ecosistema para trabajar o por temas políticos, burocráticos de la empresa, pues no podemos adaptarnos con rapidez, ¿vale? Pero esto es básicamente el pilar del Scrum y de las metodologías ágiles. Y cuente lo que os cuente. Si tenéis esas tres patas y podéis darle al pilotito un poquito, ¿no? Mover la rueda y cambiar la temperatura. Podéis ser ágiles y podéis ser Scrum, ¿vale? Oye, hasta ahora bien. Estoy enrollándome mucho. Me seguís más o menos. No sé si ni que tuviéramos 90 años. Vale, todo bien, todo bien. Estupendo. Vale. Vale. Scrum es una metodología ágil, un tipo de metodología ágil. Existen muchas, ¿vale? Y es un framework, ¿vale? Es como un marco, una serie de reglas, una serie de convenciones con las que la gente puede indexar problemas complejos adaptativos, de manera adaptativa, ¿vale? Un poco lo que hablábamos todo esto. Para producir de manera productiva, creativa productos con el valor máximo posible, ¿vale? ¿Os habéis enterado de esto? ¿Sonos chinos? Bueno. Básicamente, lo que viene a decir el Scrum es que, oye, hemos adaptado un poquito todo esto de la página web cutre, porque es muy cutrecillo la pobre en esta página, y vamos a intentar explicar una forma de organizar a la gente para que podáis crear un producto. Advani es muy creado. Ah, que está hablando aquí en el chat. Vale, que tengo también el de esto activado. Vale. Viene a decir un poquito que eso, que vamos a adaptar las metodologías ágiles que son un poquito cutre y tal, todo esto que hemos visto y queda muy en el aire, para meterlo de verdad en una empresa, ¿vale? Para ver cómo lo aterrizamos en un equipo cross-funcional, multifuncional, y poder hacer un producto del mayor valor posible, que es siempre el objetivo de las empresas. ¿Vale? Y por eso, haciendo referencia a través de los Simpsons, yo soy muy fan de los Simpsons desde niño, os voy a proponer un reto esta tarde, y es que a lo mejor no salís siendo expertos en Scrum, ¿vale? Pero vais a salir teniendo una idea de Scrum y sabiendo montar una tienda de donuts, que es lo que os contaba en el cartel de la charla, ¿vale? Bien, yo lo quiero hacer esto muy participativo y muy ágil, ¿no? Eso queda muy bonito, siempre decirlo, oye, yo me gusta trabajar ágil, ¿vale? En las entrevistas y todo eso. Entonces, quiero que me vayáis intercambiando impresiones y demás. Y lo primero que os quiero preguntar es, ¿qué haría falta para montar una tienda de donuts de éxito? ¿Está mi idea? Sugerencias en el chat, dos líos atentos. Donuts, estupendo. ¿Qué más hace falta? RRSS, me gusta. Salsas, iniciativas. Vale. ¿Una tienda? Me gusta. Me gusta. Clientes también. Bien, bien. ¿Qué más se os ocurre que pueda hacer falta? ¿Qué más se os ocurre que pueda hacer falta? Producto competitivo. Bueno, eso es el donut, al fin y al cabo. Pero para tener donuts en sí, ¿qué haríamos? ¿Los compramos? ¿Los alquilamos a otra gente? ¿No? Los tendremos a lo mejor que cocinar, ¿verdad? A lo mejor necesitamos un cocinero. Necesitamos distintas recetas de donuts. Necesitamos los ingredientes, saber de dónde conseguirlo. ¿Verdad? Necesitamos muchas cosas. Y toda esa lista de cosas, toda esa lista de cosas, ¿vale? Yo aquí he puesto un poquito los ejemplos de nuevo. Oye, por cierto, estoy acostumbrado a escribir en inglés, ¿vale? Pero si he escrito alguna cosa muy friki y demás, me lo decís y yo lo traduzco al andaluz, ¿vale? Al gallego se me ha olvidado. Lo poquito de gallego que aprendí se me ha olvidado. Vale. Esta lista de deseos que os comentaba, toda esta lista de requisitos para montar nuestra super tienda de donuts, ¿vale? Tiene un nombre en Scrum y se llama el Product Backlog, ¿vale? El Product Backlog no es más que una especie de lista de requisitos, de una lista de deseos, de todo lo que necesitamos en nuestro producto final, en este caso la tienda de donuts, para que funcione correctamente, ¿no? Oye, es lógico que necesito una tienda, necesito los donuts, necesito a lo mejor manejar redes sociales, ¿no? Para promocionarlos, para tal. Para promocionarlos, necesito, evidentemente, atraer clientela, un cocinero, un tal. Pues toda esa lista de deseos es el Product Backlog en términos de Scrum, ¿vale? Y eso es una cosa viva. ¿En qué sentido? En el que a lo mejor mañana el que ha puesto el dinero, que luego hablaremos de él para montar esa tienda de donuts, a lo mejor quiere un donut de chocolate distinto, de chocolate blanco, o contrata al David Muñoz, ¿no? Que ha hecho unos donuts nuevos. Y dice, oye, David Muñoz, me vas a hacer un modelo de donuts nuevo estupendo y va a ser el primero que vea la gente cuando entre en el escaparate de la tienda. Es algo que está vivo, está cambiando. Y cuánto dura su vida, pues tanto como dura el producto, ¿no? Mientras la tienda de donuts siga viva, ese Product Backlog, ¿vale? Va a seguir activo y va a seguir relativamente cambiante. Muy bien. Aquí os pongo una lista de comparativas, ¿no? Porque, bueno, tirándolo a lo nuestro, no vamos a hablar si lo de donut. Pues podrían ser una serie de requisitos de lo que tiene que hacer nuestra aplicación o nuestra página web. Oye, yo me tengo que poder hacer un login, necesito a lo mejor gestionar cuentas de usuario, permiso, enviar un email o recibir... No tengo ni idea. Bueno, pensar en WhatsApp, en lo que sea. Tengo que poder subir una foto, tengo que tal... Son características, necesidades que van a ir incorporándose en esa lista. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente. El Scrum Team. ¿Vale? Antes hablaba que hay una persona que pone un poco el dinero, ¿no? Y es el que organiza esa lista y todas esas cosas. ¿Vale? En el Scrum Team ya también he hablado de la gente que desarrolla, ¿no? De los que más han hecho del Agile, que son al final desarrolladores, ¿no? Y también existe un poco el Scrum Master. ¿Vale? Esos son los tres roles que existen principalmente en el Scrum Team. Y voy a hablar ahora con detalles de ello. El primero es el Product Owner. Este es el tío, el que pone el dinero o por lo menos el que representa a la gente que pone el dinero. Pensad mejor que es una empresa muy grande y hay accionistas, gente de negocios tal, interesados, inversores, que tienen una serie de necesidades comunes, ¿vale? Y tienen que comunicárselo a los desarrolladores, pues, para no volverlos loquitos, los pobres míos, que venga uno y le diga, oye, fulano, méteme este botón. Oye, méteme este dono nuevo tal. No, vamos a organizarnos y vamos a poner una sola persona que va a ser el Product Owner, el propietario del producto, y va a hablar en nombre de toda esta gente de negocio con los desarrolladores, ¿vale? O con el equipo que va a trabajar sobre este producto, ¿vale? Mejor dicho, con el Scrum Team. El Product Owner es el que decide, o al menos el que tiene la voz, para indicar las características del producto. Es decir, oye, gente de negocios tal, lo que sea, lo han decidido y esto va a ser lo que tiene nuestra tienda de donuts. Vamos a vender tres donuts, por ejemplo, tres tipos de donuts. Vamos a poner la tienda sitios de vivo. En Churruca, por ejemplo, y en Churruca va a estar la tienda y va a empezar distribuyendo tres sabores. Si vemos que esto funciona, vamos a seguir tal y tal y tal. Pues, todo ese planning, un poco, la idea de negocio principal la va a ir transmitiendo este tío, ¿vale? Y otra cosa muy importante, también va a ordenar la lista de deseos, ¿no? El Product Backlog, la prioridad, ¿vale? Que va a tener. Oye, vamos a empezar, por ejemplo, aprendiendo a cocinar muy bien los donuts. Porque queremos vender donuts, pero esto que estamos haciendo ahora mismo es una bazofia. Y a lo mejor no le gusta a nadie. Entonces, vamos a ir empezando primero a hacer bien donuts, luego miramos tiendas, luego tal, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea del Product Backlog, ¿de acuerdo? Vale, aquí he puesto más objetivos, un poco explicando lo mismo, ¿no? Comunica claramente también las ideas del Product Backlog. Oye, si yo no entiendo bien los donuts que me quieres hacer de chocolate, dame bien la idea. Y yo ya, pues, pruebo recetas, pruebo tal. Porque tú me dices un donut de chocolate, pero hay muchos chocolates. Hay chocolates blancos, chocolates, chocolate con leche. Dime qué donut quieres exactamente y cómo lo quieres. O dame una idea de donut y yo entonces te enseño pruebas ya, empiezo a cocinar para que tú me des el visto bueno, ¿vale? También es el que se asegura que el Product Backlog sea transparente, visible y comprensible. Un poco otra vez lo del término, ¿no? Oye, si yo no puedo mover la ruedita bien o no entiendo bien cómo funciona esa rueda ni nada, ¿por qué me estás contando? Oye, si yo no tengo los fogones preparados o no tengo. Entonces, este es un poco el que responde a nivel de negocio en el producto final, ¿vale? Normalmente, si trabajáis en una empresa y os contratan de otra, el Product Owner es de la otra empresa, ¿vale? Porque es como que representa al negocio, a la gente que está poniendo el dinero. ¿Vale? El siguiente, los desarrolladores, ¿vale? La gente de a pie. ¿Quiénes serían nuestros desarrolladores en la tienda de donut? Por ejemplo, a ver, decime. Estáis callados. Ha desconectado a la gente. Cocineros, muy bien. Los cocineros, ¿quiénes más serían a lo mejor los desarrolladores? Los que hacen la carta, ¿correcto? Podrían ser también los vendedores, a lo mejor, ¿vale? El que lleva las redes sociales, que me decíais antes, redes sociales. Toda esa gente está trabajando para poder conseguir el producto final, que es la tienda de donut, ¿vale? Sobre todo serían cocineros, los pinches de cocina, el que despacha en la tienda, a lo mejor el que la limpia. También es importante, ¿vale? Más con el COVID ahora, ¿no? Están todos con mascarilla y todo. Pues toda esa gente serían los desarrolladores, ¿vale? En el mundo real de empresas, de software, pues serían los desarrolladores, los testers, que son los que prueban que funcione la app, los ingenieros de hardware, toda la gente. Toda la gente que convierte esa lista de deseos en realidad, los que hacen tus sueños realidad, ¿no? Me decía un día un producto en el Torex, Javier, uno que hace mis sueños realidad. A mí me gustó mucho esa expresión. Entonces, un desarrollador al final es el que hace que ese producto final se vaya convirtiendo en un producto seco, poco a poco, ¿de acuerdo? Aquí he señalado una cosita que pone definition of donut, ¿vale? Definition of donut no es más que definir cómo está hecho, o sea, cuándo paramos realmente, cuándo está el donut hecho, cuándo es una tienda de donuts realmente, ¿no? Oye, pues consideramos, por ejemplo, que el donut está hecho cuando se ha cocinado a no sé cuántos grados, lo ha probado una persona que tenemos al cargo y le ha gustado, ¿vale? Eso ya lo conseguimos, lo consideramos, perdón, como la definition of donut. Pues en el software pasa lo mismo. Entonces, consideramos que eso está hecho, esa historia, ese trocito del producto para lo que está hecho, cuando se han cumplido los requisitos que se ha testeado, que es funcional, que una persona puede entrar y hacer login en la página, cual sea la característica de ese trocito del producto, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, hacer los donuts, que la tienda abra la puerta y cierre, por ejemplo, estoy pensando cosas así locas. Todo eso, cuando se cumple el requisito de hecho, ¿vale? Se puede considerar definición of time, ¿vale? Hay otro término que estoy viendo también en algunos proyectos a veces, que es el definition of ready, ¿vale? Que viene a decir un poco el punto en el que consideramos que este trozo del producto puede empezar a hacerse. Porque hay a veces tantos requisitos legales y logísticos y tantas movidas que tú no puedes comenzar directamente a ponerte a hacer el donut. Necesitas una cocina, necesitas una serie de utensilios, necesitas los ingredientes. Pues todo eso que compone los requisitos previos para poder empezar a hacer ese trozo del producto se llama también definition of ready, ¿vale? Bien, los developers son un poquito los albañiles, ¿no? Pero decíamos de toda la filosofía ágil que van a ser un poco los que pongan aquí sobre la mesa y digan, oye, si yo no hago los donuts, tú no tienes tienda y tú no funciona bien, ¿verdad? Pues eso es un poquito la filosofía del scrum también. Ellos van a crear el plan, ¿vale? Del sprint y de sprint backlog. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Van a ser parte también de los que definan cómo se termina el producto, cómo se va a acometer, ¿vale? Y se les va a tener en cuenta siempre como profesionales también un poquito. Es lo que viene a decir también, ¿vale? O sea, que no los subestimes tanto. Otro rol, el tercer rol. Hemos hablado del Product Owner y los de developer. Scrum Master, ¿vale? El Scrum Master... ¿Cuántos trabajáis de aquí? Por cierto, igual estoy yo contando cosas muy evidentes. ¿Alguien trabaja, tiene experiencia laboral o sois todos estudiantes? Tú, tú trabajas. Vale. Me imagino que en tu empresa, Pedro, tendrás un manager o un jefe o alguien que directamente te da... Adicionalmente, unos cuantos. Entonces, tu empresa no es muy ágil, quizás. Básicamente, el rol tradicional de manager o de persona que manda a los peones en la obra o en el caso del software, eso va a los desarrolladores. Evoluciona un poquito en las metodologías ágiles. Y es que el Scrum Master lo podemos considerar un poquito como un sensei, ¿no? Un maestro ninja, ¿vale? Si os gusta Cobra Kai y todo eso, también yo me gusta ver al Scrum Master como un sensei. Porque básicamente, él va en parte también a estar trabajando mano a mano con vosotros, ¿vale? No necesariamente se está remangando todo el tiempo, pero es una persona que se va a sentar y va a tratar de asistiros en lo posible. Oye, si a mí no me funciona el fogón de repente, pues hablo con el Scrum Master. Él va a responder y va a intentar hacer todo lo posible para que el fogón me vuelva a funcionar lo antes posible, ¿vale? Esa es un poco la idea del Scrum Master, ¿vale? Intenta ayudar también con todo esto a que el Scrum, la filosofía Scrum se lleve a cabo. Oye, tú como product owner vas a seguir manteniendo ese rol y no vas a mezclar, por ejemplo, al tío de negocio que nos está dando la grasa y vas a tenerlo a raya, ¿vale? Entonces, el Scrum Master es un poquito como eso, el sensei y el que controla que la filosofía ágil se está llevando bien en la empresa, ¿vale? Y, bueno, lo siguiente que hay son una serie de eventos, ¿vale? Hemos hablado ya de los tres roles, de los tres roles que son Scrum Master, los developers, desarrolladores y el product owner. Bueno, pues también hay una serie de eventos, ¿vale? O sea, independientemente de que tú desarrolles el producto, esta no es, venga, me pongo a trabajar, punto, ¿no? O sea, esto se hace de una forma organizada y siempre comunicándose activamente. O sea, quedas con la idea de que ser ágil y ser alguien Scrum es ser alguien comunicativo, ¿vale? Entonces, el tema de los eventos, básicamente lo que viene a poner son una serie de hitos, de instancias, de momentos en el proceso de desarrollo del producto para comunicarse o para poder iterar en el desarrollo de manera gestiva, ¿vale? Los eventos son estos cinco que comento aquí, ¿vale? El Spring, el Spring Planning, el Daily Scrum, el Spring Review y el Spring Respective. ¿Vale? Básicamente, nosotros teníamos un Product Backlog que era como toda esa lista de S, pero esa lista de S es inmensa. Y yo no lo puedo hacer todo a la vez, a lo mejor. Entonces, pensando, por ejemplo, en la tienda de donos, uno podría decir, vale, vamos a ir por partes, ¿no? Como ya el destripador. Vamos a empezar aprendiendo a hacer un buen dono. Estupendo. ¿Cuánto va a llevarnos eso? Pues eso puede llevar dos semanas, más o menos. ¿Vale? Estupendo. Vamos a centrarnos en hacer donos. Cuando eso termine, vamos a hacer otro bloque de dos semanas buscando la tienda. Hablando con abogados para los requisitos legales, ¿no? De la apertura, de tal. Vale. Otro tiempo va a ser, pues, para montar la tienda, ¿no? Hay que contratar a obreros para ponerla bonita, para tal. Otro tiempo, a lo mejor, para las redes sociales, para el diseño. Pues todos esos bloques, al final, son sprints. ¿Vale? Son una serie de bloques de duración fijada. Todos los eventos tienen una duración fija, por cierto, en el scrum. Pues el sprint, ¿vale? Es un bloque de duración fija también. Normalmente se suele hacer de dos semanas, pero también los hay de hasta cuatro semanas. ¿De acuerdo? Y en esas dos semanas, nosotros vamos a garantizar que vamos a hacer un trozo del producto. Por ejemplo, oye, en estas dos primeras semanas de este sprint, yo te garantizo que voy a hacer un buen dono de chocolate. ¿Vale? Porque tengo que buscar los ingredientes. Tengo que cerrarme en la cocina por lo menos cuatro días para yo experimentar y hacer mis creatividades. Luego necesito pensar en el envoltorio, en las pepitas que le voy a echar encima, lo que sea. Sé que me va a durar tantos días. Pues esa primer sprint, ¿vale? Va a consistir en eso. Luego este otro. Luego tal. ¿Cuántos sprints existen, Javi? Tantos como haya de vida útil en el producto también. Porque incluso cuando está terminada la tienda de donos y está funcionando, no creáis que acabáis la historia. ¿Vale? Puede haber problemas. Imagínate que hay un incendio. Imagínate que nos han robado, que nos han tal. Pues todos esos problemas también forman parte de la vida útil. Del producto, por así decirlo. Entonces, el sprint, una vez que pasa ese tiempo fijo que se ha preestablecido, de dos semanas, cuatro semanas, se pasa al siguiente sprint automáticamente. Y mientras el producto exista, la tienda de donos, van a existir sprints. Dudas, insultos, que no quiero estar hablando todo el rato. Preguntadme cosas si tenéis dudas o lo que sea. ¿Entendéis bien el tema sprint, el sprint planning? ¿Vale? Estupendo. Siguiente evento importante. El daily scrum. ¿Vale? Luego lo voy a hablar, Sino. Y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. ¿Vale? Aquí he hablado yo del sprint planning. Y os voy a contar con más detalle un poquito de esto porque, aunque no es estrictamente de scrum, es algo que sí se aplica mucho en las empresas. Y me parece interesante que lo conozcáis, este juego. Y así participáis un poquito también. ¿Vale? Básicamente, el sprint planning es uno de los eventos que se hace dentro de scrum, como decíamos, y se hace al principio del sprint. Que, como dice el nombre, no hay que ser ingeniero para deducirlo. Lo que se hace es que se planea ese sprint. Se planea lo que se va a hacer. Se toman una serie de puntos de esa lista de deseos del product backlog que correspondan a este sprint planning. Por ejemplo, comprar los ingredientes, pal donos, la harina, tal. Encerrarse en la cocina y ponerse a probar los chocolates y tal. Pues todo eso es parte de las historias que vamos a recoger para comenzar a hacer el sprint planning. ¿De acuerdo? Y normalmente, normalmente tiene una implicación. ¿Vale? Que, uy, se me ha pasado. Que es formar el sprint backlog. ¿Vale? Del product backlog, digamos que hago como un subconjunto de tareas, de esos puntos de la lista de deseos, para montar mi sprint backlog. Y ese es el que vamos a ir desarrollando y vamos a ir trabajando. Que se termina todo, se vuelva el product backlog, se cogen otros trocitos de historia y se trabaja en el siguiente sprint. Y así vamos iterando poco a poco hasta que completamos esa lista de deseos y se va llegando al final. Surgirán más puntos en la lista de deseos, seguro, porque el producto está vivo, como decíamos. Pero, bueno, poquito a poco la gente sin agobiarse va a ir cogiendo tareita y va a ir completándola. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero yo quiero saber cuánto va a tardar. Cuánto va a tardar en hacer un donut, cuánto va a tardar en hacer... Les encanta, porque con eso también ve cuánto cuesta hacer la tienda de donuts, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que se hace al comenzar una planificación es estimar cuánto va a llevar cada tarea. Es lo que decía antes, oye, pues en hacer un buen donut de chocolate, a lo mejor he hecho tres tardes, hasta que yo ya lo encuentro. Ahora luego en hacer cada donut tardo tanto, tanto. Bueno, ¿cómo sabes cuánto tarda en cada cosa? Pues eso un poco lo dice la experiencia, ¿vale? Es un problema y normalmente no se acierta del todo, ¿vale? Pero como esto es un producto, un proceso de inspección, de adaptación y tal, como decíamos, el hecho de que los sprints duren dos semanitas o tres semanitas da también lugar a que se eviten desastres más grandes, ¿vale? Si tú vas diciéndole al cliente, oye, voy a intentar en dos semanas hacer esto y ves que has fallado, pues luego puedes un poco estimar mejor cuánto vas a tardar. Pero en cambio si tú le dices, no, para el 2 de mayo te tengo la mejor tienda de donuts y ahora te das cuenta que te has pegado dos meses haciendo donuts y no tienes ni la tienda ni tienes... Pues la has liado, la has liado a parda. Entonces, básicamente, ese es el motivo por el que se itera tanto y se ponen tiempos del proceso lo más corto posible, ¿vale? Lo que decía, la estimación de tareas. La estimación de tareas no es algo exactamente concreto de Scrum, pero como es algo que es muy crítico y muy necesario, os lo quería contar aquí. ¿Vale? Existen muchas formas de estimar, ¿vale? Pero a la gente le gusta gamificar esto mucho en las empresas porque, bueno, sabéis que a veces estos trabajos son duros, son intensos, son estresantes. Y una de las cosas que se hace, por ejemplo, es el planning poker, ¿no? Entonces, todos los desarrolladores se sientan en la mesa, ahora en la videollamada que estamos en pandemia, y ahora ponen delante la tarea. Por ejemplo, hacer los donuts, ¿cuánto creéis que tardáis? Y ahora se ponen todos los cocineros a lo mejor con el crossmaster y dicen, venga, vamos a echar un número aleatorio. Y ahora todo el mundo lo echa a la vez, ¿no? La carta tal. Se hacía normalmente con cartas en algunos sitios. Y si todo el mundo ha sacado más o menos la misma carta, oye, pues vamos a tardar 5 puntos, 6 puntos, que eso es la complejidad de la tarea. ¿Vale? Pues, si todo el mundo está de acuerdo, se deja eso como consenso. Y si la gente ve que uno ha estima muy alto, otro muy bajo, se discute. Oye, ¿por qué crees tú que vas a tardar 7 días en hacer donuts? Y yo creo que en 2 días tenemos a sacar los donuts. Pues lo discutí, oye, mira, es que los fogones son de fuego lento, tal, no sé qué. Y si llega a un acuerdo, a lo mejor no es 7 ni 2, sino que es 4. ¿Vale? Pues eso es todo el tema de la estimación. Y hay muchas formas de hacerlo. Una que os he dicho es el planning poker, hacerlo como un juego de cartas, echando cartas, para ir estimando cada tarea. Otra es con tallas de camisetas, ¿no? Que aquí pongo al joven de todas las tallas, para que veáis un poco eso, que se puede hacer de muchas formas. Lo he visto con tamaños de edificio, ¿no? Yo me acuerdo de una empresa sevillana que me puso que la giralda era el máximo de dificultad. Entonces, pues claro, cada uno lo hace como mal lo identifique, ¿no? Al final la cosa es que los desarrolladores se pongan de acuerdo y puedan trabajar de manera transparente y coordinarse mejor. Y otra, la forma clásica como el planning poker se hace siguiendo la serie de plumachi. ¿Vale? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bien, entonces, yo voy a hacer ahora un ejercicio. Muy rápido. ¿Vale? Os voy a dar dos minutos. Y es que quiero que me estiméis como de difícil es comer la fruta, ¿vale? Que veis listada ahí, ¿vale? El kiwi, naranja, manzana, fresa, uva. No sé si aquí se pueden hacer grupos, ¿vale? Me hubiese gustado mucho hacer esta charla con grupitos pequeños o algo así. Pero, bueno, creo que si incluso lo pensáis y ponéis en el chat más o menos los números, podemos hacerlo así. Entonces, quiero que me estiméis rápidamente, dos minutitos, lo pensáis. ¿Cómo por tallas de camiseta lo vamos a hacer, por ejemplo? Se pueden hacer encuestas. ¿Vale? Pero luego tengo encuestas para esto. Pero ahora simplemente con el chat mismo yo creo que podemos funcionar bien. ¿Vale? Porque no hay respuesta correcta ni no correcta. Con que me digáis simplemente una estimación más o menos. Yo creo que el kiwi es XL, por ejemplo. O la naranja es L, ¿vale? Vamos a usar las tallas de camiseta que habéis visto antes. Y eso, os doy dos minutitos y lo pensáis. Y yo me termino el café mientras. Cuando terminéis lo que sea, me dejáis una listita más o menos y lo dejo aquí, si queréis. Lo repaso rápidamente para ver si está todo el mundo de acuerdo. Recordad cómo de difícil es comer esa fruta. ¡Gracias! 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 ¿Vale? Creo que ya hay algún resultado. Leo el último, ¿vale? Porque es el que ha tocado. Bueno, S fresa, arándanos, M. Ah, vale, que creo que lo habéis puesto, vale. S fresa, perdón, tamaño M sería plátano, manzana, uvas, L naranja y XL coco y piña. Vale, se ha saltado kiwi. ¿Qué le das a kiwi, Elena? ¿Qué le das a kiwi, Elena? Pues, estimar en la vida real una tarea más o menos va lo mismo. O sea, es al mismo palo. ¿Cómo de difícil es? Lo vamos a estimar, por ejemplo, pues, cuántos sistemas externos utiliza la aplicación o cuántos elementos intervienen, ¿no?, para desarrollar ese trozo de código. O es algo pequeño que hay que modificar simplemente. Pues, al final en la vida real, un poco el reto de estimar bien consiste en esos factores, ¿no? Identificar qué elementos van a hacer que sea más fácil y más difícil y con eso vas a hacer una estimación muy, lo más exacta posible, ¿no? Bien, pues, seguimos un poquito hablando de los eventos, ¿vale? Hemos hablado ya del sprint, lo que era, ¿no?, que son esos bloques de dos a cuatro semanas. Normalmente hay gente que lo hace de una, otro tal, pero lo normal es de dos a cuatro. Y otro tema es el Daily Scrum, ¿vale? Os he puesto aquí la reunión de alcohólicos anónimos de los Simpsons porque hay gente que va muchas veces y se desahoga, ¿no?, de el extra. ¿Vale? Básicamente la Daily Scrum es un evento de 15 minutos, ¿vale? Esto todo es ya de acuerdo, de nuevo, con el reglamento de la metodología Scrum. Entonces, es un evento que dura 15 minutos máximo, ¿vale? Y que solo lo tienen en cuenta los desarrolladores, ¿vale? Esto es muy importante. Solo los desarrolladores son los que toman parte en ese evento, ¿vale? Puede venir más gente, Javi, puede venir toda la gente que quiera, pero los que hablan y los que intervienen y los que discuten en esos 15 minutos son solamente los desarrolladores, ¿vale? Por lo que, por el nombre que tiene y demás, entenderéis ya más o menos que esto es algo diario, ¿vale? Lo ideal es que se haga diario. Y además se suele hacer en un tiempo fijo, ¿vale? El hecho de que tú lo pongas a una hora y en un lugar exacto todos los días, en el mismo sitio a la misma hora, eso es una sevillana, ¿no? En el mismo sitio a la misma hora. Pues lo mismo, en el mismo sitio a la misma hora se hace porque el hecho de que haya una constancia hace que sea más consistente todo, ¿vale? Eso es ya un poco historia psicológica, pero está demostrado. O sea, si tú lo haces en el mismo sitio a la misma hora todos los días, la gente se va a centrar más y va a ser todo más estable, ¿vale? Y el tema es eso, que durante 15 minutos al día los desarrolladores hablan de lo que están trabajando, de las necesidades que tienen, a lo mejor, o de los problemas que encuentran, ¿vale? Oye, mira, pues ayer me puse a hacer donos y me he encontrado que el fogón de la derecha no funciona bien. Esto igual hay que hablarlo con el proveedor o algo para que nos lo arregle, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, lo que tenéis que saber también es que el Scrum no tiene una estructura fija. No, el sistema Scrum no propone, perdón, en la daily una estructura fija. Pero uno de los recursos más utilizados es contar lo que se ha hecho ayer, lo que se hace hoy y los problemas que se han encontrado en ese proceso, ¿vale? Yo ayer estuve cocinando donos, hoy me voy a poner a, yo qué sé, a pensar en el empaquetado del donos y me he encontrado que me he quedado sin cinta adhesiva, por ejemplo, ¿vale? Pues ese sería un ejemplo de estructurar la daily, pero como digo, insisto, no hay una estructura fija para esto. Pero lo ideal es que al final todos los desarrolladores uno a uno tomen la palabra y en esos 15 minutos, ¿vale? Pues indiquen todos los problemas que tienen, todas las tal. Otra cosa que no he dicho, el tamaño del equipo va de 3 a 7 desarrolladores idealmente, ¿vale? Si hay demasiada gente puede ser un desastre y si hay muy poca gente, ¿vale? También puede ser que estén saturados, ¿vale? Al desarrollar un producto. Entonces, 20 cocineros no tiene sentido que tengamos para hacer donos, ¿verdad? Pero un cocinero es igual, es un problema también, ¿no? Pues un poquito lo mismo pasa con el desarrollo de software, ¿vale? Artefactos, ¿vale? Este es el último punto. Teníamos miembros del Scrum Team, teníamos los eventos y por último tenemos los artefactos. Bueno, no he hablado de otros dos eventos, ¿vale? Y no los menciono porque me gustaría que cuando acabe esta charla, pues quizá alguno de vosotros indague un poquito y entienda un poquito más del Scrum y diga, oye, me voy a leer un poquito de qué va a esto mejor. O sea, es un manual de 15 páginas y ya os digo que tiene muchísimas ventajas a nivel empresarial que entendáis lo que es el Scrum. Incluso aunque lo apliquéis vosotros mismos trabajando en vuestras cosas porque va a organizar mejor el trabajo. Entonces, otros dos eventos que no he mencionado son el Spring Review y el Spring Retrospective, ¿vale? Os voy a dejar que lo leáis con más calma, pero básicamente el Spring Review lo que viene a ser es como una especie de demo, ¿vale? Oye, he cocinado el donut durante el primer Spring y se lo voy a enseñar al cliente, ¿vale? 15 minutos para los problemas y avances de 7 personas no es muy poco, Nerea. O sea, efectivamente, puede ser muy poco, pero de ahí también viene un poco el combo de agileres, ¿vale? A lo mejor también lo que se hace es Scrum de Scrum, ¿vale? Si el equipo es demasiado grande, muchas veces es multidisciplinar, lo que se hace es que se subdividen los equipos y a lo mejor, oye, se van a reunir, por ejemplo, los cocineros nada más en su propia daily y luego van a hablar con todos los de la tienda, un representante nada más de los cocineros y van a manifestar en nombre de todos los cocineros lo que ha pasado. Eso también se hace. Muy buena pregunta. Puedes pasarnos luego por escrito la bibliografía, os la paso ahora mismo, ¿vale? Básicamente tenéis que poner en vuestro navegador Scrum.org. No necesitáis más bibliografía. Esa es la página oficial y desde ahí podéis ver el manual en todos los idiomas, que yo os recomiendo que lo leáis en inglés porque hay cosas más ambiguas en español al traducirlo. Tenéis el manual que son además 17 páginas, eso no lo leí en una tarde, ¿vale? Tenéis test por si queréis certificaros, ¿vale? Porque esto tiene certificación y luego os hablo si queréis de eso en las preguntas. Y tenéis también algunos recursos online para entender con más detalle algunas de estas cositas que a lo mejor no quedan claras o son un poquito ambiguas en el Scrum, ¿no? En la guía de Scrum. Bueno, pues eso, el Spring Review, como decías un poquito, la demo con el Product Owner, con los stakeholders a veces también, para enseñarles lo que se ha hecho. Oye, he cocinado un donut y tal. Y la retrospectiva es otra reunión que se tiene al final del Spring entre todos los desarrolladores, con el Scrum Master también y el Product Owner. Me parece que también participa, ahora no me fío. Y básicamente en lo que se habla, creo que no, el Product Owner no participa, perdón. Es el Scrum Master, el Sensei, ¿no? Hablando con sus chavales, ¿no? Con los desarrolladores. Y se ve un poco ya como a nivel interno qué ha pasado, si está la gente bien, de ánimo, de tal. Es un poquito también para analizar cómo está el clima en todo esto. Y a lo mejor temas que no son solo del negocio, del producto, de tal. Se discutan en ese momento para poder avanzar mejor. Oye, fulano va a estar de baja dos semanas y nos vamos a ver muy saturados y yo me estoy agobiando y tal. Pues ese es el momento, por ejemplo, para hablarlo. Aunque también Scrum promueve la comunicación todo el rato. Entonces, cualquier cosita que te pasa, tú levantas la manita, viene papá Scrum y se habla. Y se arregla, ¿vale? Eso es lo importante siempre, la comunicación. Y que no te callen las cosas. O sea, eso es un poco lo que eran Scrum, ¿vale? Y esos eran los eventos. Y pasamos, perdón, a los artefactos por último. Ya hemos hablado de los artefactos mucho y lo que no he hablado un poco es de los objetivos, ¿no? El Product Backlog era la lista de deseos que decíamos todas las características que tiene que tener el producto. El Spring Backlog, uy, se me va el tiempo casi. El Spring Backlog es, digamos, el trocito que vas a coger, ¿vale? De cosas para hacer en ese ciclo de Spring. Y el incremento, ¿vale? Es el hecho de haber terminado ese trocito de tarea, esa tarea que pertenece al Spring cuando se ha finalizado. ¿Vale? Cuando cumple ese requisito, la definición de hecho, ¿vale? Se ha hecho un incremento que se llama en Scrum, ¿de acuerdo? Se ha incrementado, se ha avanzado un poquito, ¿vale? El Product Backlog tiene un Product Goal, que es tener, pues, la tienda de donos, ¿no? El concepto final como fin de vida. O sea, el Spring Backlog como finalidad tiene el Spring Goal. Oye, esta semana quiero aprender a hacer donos. Y el incremento tiene como objetivo cumplir el definition of donos. Oye, he conseguido cocinar un donos de chocolate que está muy bueno, por ejemplo. Eso sería el desglose y los objetivos del artefacto, ¿vale? Y ahora, antes de acabar, si nos da tiempo y no sé si la organización tiene cosas más preparadas, ¿vale? Os quiero pasar una encuestita. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla. O bueno, no sé si... ¿Cómo hago? ¿Vale? ¿Conocéis Mentimeter? No sé si lo conocéis o no. Decidme rápidamente. ¿Vale? Básicamente quiero que os metáis en menti.com y metáis este código, ¿vale? Todos los que estáis. Y entonces vamos a hacer un juego rápido. Con todo el marujeo que he hecho ahora del Scrum y demás, os voy a pasar una encuestita muy rápida. ¿Vale? Y vamos a hacer cinco preguntas. ¿Vale? Poned vuestro nombre o como os llaméis aquí en esto para identificaros. Y cuando estéis listos, ¿vale? Ya veo tres personas por aquí. Mira, de hecho, creo que lo puedo poner. ¿Vale? Veo ya tres personas. Aquí, aquí os estáis uniendo. ¿Vale? Cuando estéis todos, no sé cuántos somos. Somos 31. No sé cuántos os queréis unir. Si no os queréis unir, no pasa nada, ¿eh? Bueno, empezamos la encuestilla para ver de qué os habéis enterado y de qué no os habéis enterado del Scrum. A ver si hemos hecho hoy los deberes. ¿Vale? Tenemos ahora mismo ocho personas, nueve. No sé si se quiere unir alguien más. Venga, yo os dejo un ratito, que estabais haciendo café o algo. Que no cuentas para media. Oye, ¿sigue funcionando igual de Malphitec en vivo? Porque era un desastre la plataforma. Ya no existe Faitin, madre mía. Cambiamos a móvil. Ostras, eso me lo he perdido yo. Se venta. Vale. Venga, espero un minutito más a ver si se une a alguien más. Vale, no os pongáis nerviosos. Esto es una encuestita rápida, ¿vale? Que lo que quiero ver es si os habéis enterado bien de cómo hace una fábrica de donos o no. ¿Vale? Este test intenté poner algún incentivo, ¿vale? De dar algún premio, alguna cosita, una taza, me hubiese gustado y tal. Pero el tema online y la pandemia y todo eso ha hecho muy difícil los recursos logísticos. Entonces, otro año, si doy esta charla o en otro momento de la vida, quiero hacer un sorteillo con el test que se haga. Bien, pues yo voy a empezar ya, ¿vale? Que veo que la gente está ya más o menos unida, no se va ni mucho más. Así que le damos caña. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Cuál es la siguiente responsabilidad del Scrum Master? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Bien, vamos a explicar la pregunta. Como muy bien habéis dicho, o sea, el Scrum Master no se encarga ni de actualizar el Spring Barlog ni de nada de eso, ¿vale? Porque el Spring Barlog, aunque el Product Barlog lo actualiza el Product Owner, el Spring Barlog lo manejan los desarrolladores, que son los que se desarrollan y terminan una tarea o no, ¿vale? El Scrum Master al final es el Sensei, que es lo que decíamos antes, ¿no? Él se tiene que asegurar de que Scrum va bien y todo se hace bien. Y es el que asigna la tarea a los desarrolladores tampoco. O sea, esto sería un poco la figura del manager tradicional, ¿no? Fuera de Scrum, que es el que manda y el que riña a la gente, pero no es lo que se debe hacer. ¿Vale? ¿Cómo pasó el siguiente? Aquí. Vale. Siguiente pregunta. Bueno, aquí el de estos, Arturo, como no, ya es otro profesional del Scrum. ¿Vale? Siguiente preguntita. ¿Qué debe cumplirse siempre en el Daily Scrum? Vaya. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿vale? O sea, no todos los miembros del Scrum Team participan, ¿vale? No todos los miembros del Scrum Team participan y tampoco tienen por qué responder a todas las preguntas. Esa era una forma de estructurarlo, pero no era necesario. Simplemente es que no puede durar más de 15 minutos, ¿vale? Eso es lo que habíamos dicho. Tiene que durar 15 minutos y punto. Lo de contar, lo de ayer, lo de hoy y tal, no. Y tampoco es que todas las respuestas sean correctas, por eso mismo. ¿Vale? Siguiente. ¿Qué ha pasado? ¿Quién va ganando? Vamos ya. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿El Product Backload sigue un orden de acuerdo con? Muy bien. Aquello que indica el Product Owner, ¿vale? Efectivamente, el dueño del que pone el dinero en la fábrica de donos, digamos, es el que tiene que decir que es más fácil. O sea, ni lo más fácil ni lo más difícil, ni el orden que convenga al Product Owner. Oye, yo esta semana quiero que os pongáis a hacer donos. Y la semana que viene quiero buscar a la tienda perfecta y tal. Todo eso, la batuta, la llevan los que estéis con el Product Owner, es el que va a ir mandando el negocio. Aunque después los desarrolladores se organizen para fabricar el dono o para montar la tienda o para lo que sea. ¿Vale? Vamos a ver cómo ha ido la cosa. ¿Quién va ganando? Arturo, otra vez. Vamos a tener que banear a los viejos, ¿no? A los más avanzados. Siguiente pregunta. Cuatro de cinco. Si el trabajo lleva más tiempo del esperado, el sprint se alarga. ¿Verdad o no? Correcto. El sprint se alarga, como hemos dicho, tiene un tiempo fijo de duración. ¿Vale? Si el problema se estimó mal o dura más de lo que se espera la tarea, se va a tratar de mirar en esa retrospectiva. Y se va a tratar de mejorar siempre, ¿vale? En la semana siguiente. Pero se hace con unos tiempos fijos para evitar desastres, ¿vale? El sprint siempre tiene un tiempo fijo. Es time box limited, que dicen en inglés. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo va la última pregunta. Igual hay remontadas. Luego a veces hay remontadas curiosas de estas cosas. ¿Preparados? El sprinting está formado por... Correcto, ¿vale? Estamos hablando del sprinting, no del development team, ¿vale? No de la gente que desarrolla. Hablamos del sprinting, que eran tres roles principalmente. El sprint, principalmente no. Eso no, no. El product owner, el sprint master, el sensei y los desarrolladores. Otra cosa es que dentro del desarrollo, pues haya muchos cocineros, haya muchos vendedores, haya mucho lo que sea. Hasta siempre me dicen ahí. ¿Vale? Pues bueno, a ver cómo ha quedado. ¿Quién ha sido el ganador? Arturo, a ti no te doy taza, ¿eh? Vale, menos mal que no hay taza este año, porque vamos. ¿Vale? Y Alicia la segunda. Mateo el tercero. Estupendo. Oye, enhorabuena a todos. Porque, bueno, igual no habéis acertado las preguntas, pero cuando toméis un café con alguien y os pregunten un poquito del scrum, si no sabéis bien de qué hablar, por lo menos les decís que sabéis montar una buena tienda de uno. Muchísimas gracias. No sé si ahora tenéis alguna pregunta y queréis contarme algo más o... Simón, no sé si me estás hablando, estás en mute, me parece. No, 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 no estaba hablando. Ah, vale, vale. Estás hablando de alguna pregunta del chat. Estupendo. De todas formas, Javier, si tienes tiempo, si quieres, ahora hacemos un coffee break de 30 minutos en Discord, por si quieres pasarte, si alguien tiene alguna... Venga, me quedo un ratito más. Si alguien puede pasar el enlace de Discord... Fijo, creo que lo pasan...